La Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís realizó una rueda de prensa donde planteó su posición ante las acusaciones hechas por el Ministerio de Educación contra docentes del Politécnico Manuel María Castillo. Rechaza la irresponsable acusación, pues ni siquiera revelaron nombres hechas por la Dirección Regional 07 del Miner de culpar al cuerpo docente de las problemáticas suscitadas en el Liceo Manuel María Castillo luego de la medida tomada por las autoridades de convertir a este centro en politécnico medida esta que ha sido ejecutada de nombre pues no han sido creadas las condiciones para que en los hechos así sea. Lo único que han hecho nuestros docentes y su equipo de gestión es trabajar día a día sin tener comedor, sin las condiciones físicas adecuadas y la falta de maestros de importantes áreas. Deploramos que la Dirección Regional haya montado el pasado día jueves 9 un escenario en el que fue anunciada una salida artificial que no resuelve la problemática presente. Querer imponer por medio de la fuerza y excluyendo de las discusiones al sector docente que los dinamizadores TITS asuman la docencia de áreas como ciencias naturales e idiomas además de que violenta la ordenanza 1606 creada por las propias autoridades constituye una salida improvisada y confirma la incapacidad de estas ya que hace ocho meses se ha estado demandando el envío a este centro de los maestros faltantes. YNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.